Bienvenidos al sazón de las abuelas. En este vídeo vamos a preparar un delicioso pollo a la poblana. Primero voy a molcajetear pimienta, ajo y sal. Ya que está bien molido, ahora le voy a agregar un poquito de agua y se lo agregaré al pollo. En este caso voy a preparar 2 kilos de pollo surtido. Lo voy a dejar marinando mientras preparo los demás ingredientes. Ahora voy a tatemar 5 chiles poblanos. Ya que están bien tatemados, los iré poniendo en una bolsa de plástico. Aquí ya tengo todos los chiles, los dejaré unos minutos para que suden. Aquí ya los tengo limpios, ahora los voy a cortar. No importa el tamaño ni la forma, ya que van a ir a la licuadora. Ahora voy a ocupar media barra de mantequilla. Y le voy a agregar media cebolla rebanada. También le voy a agregar ajo rallado al gusto. Escríbeme en los comentarios, desde donde nos estás viendo. Ya que la cebolla se transparentó, ahora le voy a agregar el chile. Y voy a integrar muy bien. También voy a agregar cubo sazonador al gusto. Dejaré por 5 minutos más y retiro del fuego. En un poquito de aceite voy a freír el pollo. Mientras el pollo se fríe, voy a preparar la salsa. Voy a llevar el chile a la licuadora y le voy a agregar media lata de leche evaporada, una taza de media crema y cilantro fresco al gusto. Y voy a licuar muy bien. Ya que el pollo está frito, le voy a agregar lo licuado y dejaré hervir. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo mi video. Ya que esté hirviendo, lo dejaré por 15 minutos a fuego bajo y retiro del fuego. Y así es como queda este delicioso pollo a la poblana. Yo voy a acompañar con arroz. Dale like y comparte mi video. ¡Gracias por ver el video!